Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, si mucho más, viví a mi modo Dolor lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodo Y más, si mucho más, viví a mi modo Ese fui yo que arremetí y hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera A mí también sufrí, compartí caminos largos Perdí y rescaté, más no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí, si amando de todos mis sueños Lloré, quise y reí Fue a mi manera ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a resignar Si hay que vivir y hay que pasar Nada dejé sin entregar Porque viví, siempre viví a mi manera Que viví, siempre viví, siempre viví a mí ¡Acrí Karma! ¡Acríjate! ¡Bonoże! ¡Bonoże! Gracias.